Antes de nada y para ir cogiendo un poco el tono de lo que os vamos a contar hoy, vamos a recordar el esporte de comienzos de año. España es el primer país del mundo en donación de órganos. Te vamos a contar por qué. Porque a vivir no nos gana nadie. Da igual si es la partidita de mus, las fiestas del pueblo, cualquier excusa es buena. Fuentes, domingos, sobremesas, sobremesas, celébralo. Somos vivos vivientes. Y es que es imposible parar de vivir, porque todo lo que te sienta abierto, te da la vida. Nunca digas de este acuario que no me veré, porque hasta cuando creas que te lo has vivido todo, te queda vida. Amamos la vida tanto que cuando llega al final, solo te queda decir, ahora, que se lo viva otro. Acuarios, la bebida de los que nos morimos por vivir. Bueno, recordáis este spot de comienzos de año. Así arrancaba el mes de enero con Aquarius, con este spot, con esta campaña de nos morimos por vivir. Y con este tono, hoy queríamos arrancar esta jornada porque nos morimos por contaros las novedades que vienen de la mano de Aquarius. Así que vamos, en primer lugar, a hablar con Susana García, que es la responsable de marketing de Aquarius. Porque Aquarius cumple este año su 25 aniversario. Y nos morimos por contar todas las cosas que tiene Aquarius en mente. 25 años, ahí es nada. La verdad es que después de estos 25 años, podemos decir que es verdad que tenemos entre nosotros una marca muy querida por los españoles. Pero sobre todo, lo que creo que es más importante y más característico de Aquarius es que está casi hecha por los consumidores españoles. Después de estos 25 años han pasado un montón de cosas. Y la marca ha tenido muchos hitos, pero algunos de ellos sobre los que quería hablaros hoy creo que han sido clave para que hoy Aquarius sea lo que es. Y desde luego para nosotros es una joya. Trabajamos Aquarius con muchísimo mimo y mucho cariño en todo lo que hacemos porque sabemos que tiene un gran potencial. Y es verdad que, como decíamos, hace 25 años llegó al mercado en un escenario privilegiado. Y además muy memorable por todos, que fue los Juegos Olímpicos de Barcelona, de Barcelona 92. En ese momento es verdad que Aquarius fundamentalmente estaba dirigida a la ocasión deporte. Pero lo curioso es que nosotros veíamos en ese momento que la marca crecía, crecía y crecía. Y dijimos, bueno, ¿cómo puede ser que una marca que solamente se dirija al mundo del deporte venda tantos litros? No, no puede ser. Era una cosa un poco curiosa. Sobre todo con un crecimiento a doble dígito año tras año. Al final, bueno, pues analizando qué es lo que había detrás nos dimos cuenta de que en realidad la gente estaba tomando Aquarius en ocasiones que el deporte. Pero desde luego mucho más allá del deporte. Y entonces ahí llegamos al otro granito. Yo creo que esto sí que ha sido claramente una de las claves del éxito de Aquarius. Y es que fue cuando dijimos, bueno, pues si el consumidor ha querido que Aquarius sea algo más que una vida para deportistas, ¿por qué no seguirle? Hoy en día todos en el mundo del marketing se habla mucho de poner al consumidor en el centro, de empoderar al consumidor. Pero es que Aquarius en realidad lo hizo en el año 2004, ¿no? Cuando dijo, oye, pues no solamente vamos a seguirte a ti, consumidor, que nos has dicho que estábamos equivocados, que esto es una bebida que se puede tomar en muchísimas más ocasiones de consumo. Si no sabes qué, es que eso lo vamos a contar a la gente. Le vamos a contar a la gente que el poder no lo tienen las marcas, el poder lo tiene la gente. El poder lo tiene el consumidor, ¿no? Y fue cuando empezábamos a hablar de la extraordinaridad del ser humano, de la gente hace lo que le da la gana. Bueno, campañas que fueron únicas, que hicieron que Aquarius estuviese en los rankings, en las primeras posiciones a nivel comunicación. Generó una fuerte conexión con el consumidor y creo que gracias a eso Aquarius es hoy lo que es, ¿no? Hoy estamos recogiendo los resultados y los frutos de un trabajo que se hizo muy bueno, ¿no? En ese sentido. Por eso creo que el consumidor tiene tanto cariño a la marca. A través de, o sea, desde ahí, desde el año 2004, se sentaron las bases de, bueno, pues de una estrategia de comunicación que dio paso a campañas muy memorables, que seguro que también recordáis, como fue Catedral de Don Justo, Ataúdes, etc. Y en aproximadamente 5 o 6 años la marca pasó a duplicar su volumen. Y bueno, pues ahora estamos aquí, este equipo de marketing, obviamente no somos las que estábamos entonces, pero es verdad que miramos con mucho orgullo y admiración a la gente que hizo posible que Aquarius llegase a esa posición tan exitosa, ¿no? Y estamos intentando seguir, ¿no? Por esa senda. Lo primero que nos preguntábamos cuando llegamos a la marca es, bueno, entonces, ¿por qué la gente consume Aquarius, no? Y al final te das cuenta de que todo es mucho más sencillo. A la gente le encanta Aquarius. Empezando por su sabor, es una bebida que está muy rica, que refresca muchísimo, aparte de todo el poder hidratante que tiene, por supuesto, ¿no? Y luego hay algo que verdaderamente nos parece muy poderoso, ¿no? Y además es algo que no lo decimos nosotros, lo dicen los consumidores. Y es que el 40% de los consumidores de Aquarius, cuando les preguntas por qué recomendarías a alguien que no ha tomado esta bebida que se anime a tomarlo. Las primeras razones por las que lo recomendarías es porque Aquarius sienta muy bien. Y es verdad, es un efecto que mucha gente lo siente, ¿no? Y Aquarius sienta bien. Y desde ahí dices, pues es que esto es muy potente, ¿no? Porque hoy en día la gente es lo que busca, ¿no? Sentirse bien porque todos queremos estar vitales, estar al 100% de nosotros mismos para poder dar lo mejor de nosotros en cada momento. Y es que solo sintiéndonos bien somos capaces de hacer eso. Pues bueno, pues partiendo de toda esa realidad de producto y ese beneficio que el consumidor nos ha dicho, que está ofreciendo Aquarius, hemos creado toda esta campaña, que por ejemplo acabáis de ver ahora, ¿no? Que apela a esa gente que se muere por vivir. Además hemos hecho un guiño a la sociedad española, por lo que decía, ¿no? También Aquarius llegó en un momento muy importante para nosotros y siempre ha querido estar muy involucrada, ¿no? Con el consumidor español y nos pareció una idea fantástica cuando la agencia nos lo propuso, ¿no? El, bueno, el presentar toda esta idea de vitalismo con Aquarius poniendo por delante a la forma de vivir tan única y tan vivaz, ¿no? Que tenemos los españoles. Y bueno, esto fue la primera parte del año. Ahora, hace justo una semana hemos salido al aire con una nueva campaña de comunicación, que si queréis, seguramente la hayáis visto, porque como os digo, lleva unos días ya en televisión y en otros soportes. Si queréis la vemos y comentamos. Vamos a recasar. Gracias. Bueno, pues no sé vosotros, nosotros ya que estamos muy acostumbrados a ver esta identidad visual, porque llevamos trabajando en ella pues más de un año, ¿no? Yo creo que bastante tiempo. Ya nos hemos acostumbrado, pero eso es la que la primera vez que la vimos y dijimos, ¡guau! Vaya cambio, ¿no? Pero pensamos que era un cambio necesario. Primero deciros que esto responde también, responde a varios objetivos y a varias necesidades. Por un lado, una necesidad desde el equipo global de unificar la identidad visual de Aquarius en el mundo. Tenemos varios países en el mundo donde se comercializa Aquarius. Nada que ver con la propuesta que tenemos aquí en España, es muy diferente, pero incluso a nivel visual, si vais a Argentina os encontraríais un Aquarius muy diferente al que podéis ver aquí, o incluso Japón, entonces, bueno, había una necesidad de unificar. Lo bueno para nosotros en este caso fue que como España es el país más importante en ventas de Aquarius a nivel mundial, tuvimos el honor de poder coliderar con el equipo global todo este nuevo cambio, que al final lo que persigue es cómo modernizar, actualizar la marca, que es algo que es una obligación para una marca como Aquarius. Y luego algo que es muy importante, nosotros, obviamente también con Aquarius queremos poner a todas nuestras variantes al mismo nivel. Desde Aquarius también tenemos versiones sin azúcar, bajas en calorías, con la variedad Aquarius vive que lanzamos el año pasado y con Aquarius cero, que es Aquarius siempre con cero azúcar. Y queríamos tener una visión a nivel gráfico de marca única, con una identidad visual que aglutinara a todas las variantes. Y bueno, pues así conseguir fomentar mucho más el conocimiento y la disponibilidad también en el punto de venta de estas nuevas variedades. Hemos mantenido elementos que son muy importantes en la econicidad de los gráficos de Aquarius, como es el color azul y la letra azul. Y bueno, pues como os decía, acabamos de hacer el cambio, ya lo estaréis seguro encontrando en algunos puntos de venta y de aquí a verano el 100% de los envases que tenemos en el mercado que van a estar en la identidad visual. Muchas gracias, hemos escuchado esa renovación que se ha producido por dentro, con más variedades, también por fuera, con este cambio de gráficos y aplicando la marca única. Pero si hay algo que no ha cambiado en todo este tiempo en Aquarius, en estos 25 años, es esa intención de llevarlo todo a ese optimismo, a esa energía vital, a lo margen de los años, al margen de las circunstancias. Y de esa energía y de esa característica inherente a Aquarius, al espíritu de Aquarius, de lo que vamos a hablar ahora con Danae Blanco, también responsable de marketing del equipo de Aquarius. Danae, cuéntanos cuál es ese leitmotiv de Aquarius, ese nos morimos por vivir, esas circunstancias que caracterizan a Aquarius al margen de cualquier situación, de cualquier edad. Gracias, Alicia. Pues sí, como comentabas, la marca apuesta por el vitalismo, la marca apuesta por todas las personas extraordinarias, emprendedoras, que buscan superar límites, que además apuestan por nuevos proyectos, por iniciativas, que saben disfrutar de lo pequeño y de lo grande de la vida. Y en todo ese superar límites, el factor de la edad no tiene cabida. Entonces, la marca es verdad que el vitalismo lo está queriendo llevar en todas sus campañas publicitarias y en las iniciativas que llevamos a cabo, pero no nos queremos quedar únicamente en un spot publicitario. Y es por eso que os hemos convocado hoy aquí, para presentaros básicamente el nuevo proyecto de Aquarius. Las becas nos morimos por vivir. Vamos a ver ahora en el vídeo. ¡Gracias! 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 Como habéis visto, desde Aquarius queremos demostrar que la combinación de ganas de vivir y experiencia nos ha sido clave para el éxito. Un esfuerzo que lanzamos de manera plena las primeras becas para mayores de 60 años, con el objetivo de desarrollar, de ayudar a desarrollar esas nuevas ideas de emprendimiento social. Entonces, con el apoyo de asociaciones como Cumpetorquía o Jubilares, vamos a lanzar este proyecto, donde vamos a tener emprendedores de éxito jóvenes, que van a estar acompañando a emprendedores, digamos, senior, en todo este proceso, para ayudarles a desarrollar estas nuevas ideas de emprendimiento social. Después de todo esto, estos emprendedores van a tener que presentar sus ideas y después de que el jurado haya hecho su valoración, se elegirá un proyecto ganador al que la marca le dará un apoyo para que pueda iniciar esta propuesta de emprendimiento. Y es que, la verdad, bueno, Letizia, tú lo sabes y Susana también, desde la marca, para nosotros emprender es... o sea, no tiene edad, es aprender a levantarse, a caerse y levantarse y esto es tan válido para gente mayor como para gente joven y, bueno, básicamente ese es el mensaje que queríamos dar y queríamos dar voz y oportunidad a todas estas personas que tienen mucho que contar y mucho que aportar y que compartir. Bueno, pues lo que os queríamos contar, la evolución, las novedades que llegan ahora son esas primeras becas a cuáles nos morimos por vivir, porque emprender no tiene edad y nos acompañan aquí también Charon y Eva, ella es responsable de 50KIA y Andoni Goico Echea, emprendedor, él es responsable de Goico Grill, así que vamos a hablar con ellos para que nos cuenten un poco en qué consiste este proyecto. Charon y Eva, en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por impulsar, por defender y por participar en este proyecto. Yo también os quiero agradecer a vosotros la oportunidad de transmitir este mensaje positivo y el hacernos partícipe del proyecto que es magnífico. Muchas gracias. Muy orgulloso. Muchas gracias. Vamos a explicar en primer lugar para ponernos en situación qué es 50KIA. Pues 50KIA comenzó como una inquietud personal por el hecho de cumplir años y porque efectivamente el pasader calendario no significa que pierdas energía, sino que todo lo contrario, eres consciente de todo lo que has vivido, lo que has experimentado, lo que has aprendido y quieres seguir, y quieres seguir en la brecha. Entonces, bueno, pues el ver en que a tu alrededor pues de alguna manera puede tener una influencia, o sea, intentar contrarrestar la influencia negativa de cumplir años. Entonces, bueno, pues como comentaba, esto fue una iniciativa individual, pero que se fue transmitiendo en mi entorno porque, bueno, pues las personas que se han ido uniendo a 50KIA pues han ido conectando desde talleres de pintura hasta proyectos personales culturales, hasta en cualquier ámbito de la sociedad hay personas mayores, de cierta edad, que están dispuestas a seguir en la brecha. Entonces, 50KIA, como decía, se ha convertido de un proyecto personal a una plataforma en la que confluyen, bueno, inquietudes, pues inquietudes artísticas, inquietudes empresariales, en un amplio sentido de la palabra, pues disponemos desde una revista con unos contenidos muy cuidados, adecuados a nuestra franja de edad, disponemos de una galería virtual de arte, de un rincón de artesanos, de un rincón de escritores, dar un poco respuesta a esa ebullición que sientes y que está ahí y que quieres potenciar y que quieres ayudar a potenciar. La científica Margarita Salas decía que cuando era joven se sentía discriminada por ser mujer y ahora se siente discriminada por ser mayor, pero también hay quien dice que no somos mayores, somos experimentados, ¿no? Como decías tú. Pues sí, porque la verdad es que para lo que te sirve la experiencia y evidentemente la formación que has ido acumulando es para conocerte mejor y para saber qué es lo que es lo mejor de ti y también lo mejor y qué es lo mejor y en qué puedes ayudar mejor a tu entorno, a la sociedad, que es lo que pretendemos. Es muy habitual escuchar en los medios cualquier tipo de asociación oír hablar del emprendimiento joven, de cómo los jóvenes lanzan un negocio y luego nos lo contará Andoni y hay muchos programas destinados a jóvenes. ¿Cómo crees que van a aceptar este proyecto digamos los simios? Pues la verdad que va a causar un gran impacto, un impacto muy positivo precisamente por ello, porque en la mayoría de los casos los programas efectivamente están dirigidos a los jóvenes, pero es que el colectivo al que represento hoy pues está en una fase de su vida que es lo que nosotros decimos el ahora o nunca, pues porque muchos estamos próximos a la jubilación, ya sea por la jubilación anticipada, porque te ha llegado la edad legal de jubilación y estas son las dicen que a lo mejor tu trabajo te gusta y te gustaría seguir o de repente pues recuerdas que tuviste una vocación al principio cuando empezabas tu carrera profesional que la, bueno, pues que la aparcaste a un lado pues para dedicarte bueno, pues a lo que pensabas que te iba a resolver la vida o has tenido toda tu vida un hobby que es lo que realmente ha llenado tu vida y de repente piensas y si mi hobby se convierte ahora en esta etapa de mi vida en lo que me va a permitir pues bueno, sustentarme o por lo menos darme ya las, bueno, dedicarle ya el 100% de mis energías pues el espaldarazo que te supone el que la iniciativa de Acuarios va a ser muy grande porque ya solamente a nivel emocional a nivel moral el sentir que que una entidad como Acuarios te va a ropar que se han dado cuenta del potencial que tiene que tiene esa energía ya es digno de elogio vosotros desde 50 días junto con Jubilares os vais a encargar de la selección de esos proyectos consideras que la gente de cierta edad necesita más oportunidades más incentivos de este tipo pues si bueno yo creo que en general la emprendiduría la emprendiduría necesita necesita apoyo porque a cualquier edad necesitas cuando cuando te arriesgas a algo necesita alguien que te respalde y en cuanto al proyecto que bueno al proyecto de Acuarios que nos que permite poner en contacto a emprendedores jóvenes de éxito con emprendedores señor que están no es que estén iniciando se esté iniciando en la vida están iniciando están reiniciando una parte de su vida están iniciando un proyecto es restaurar además la conexión entre generaciones que pensamos que es vital para la sociedad no se trata de abordar la sociedad de una perspectiva excluyente sino inclusiva es eso y aprovechar su empuje con nuestra experiencia su formación con la nuestra entretejer un tejido que desde luego va a ayudar a mejorar la sociedad ¿y cómo va a desarrollarse el proceso de selección y a dónde tienen que dirigirse estas personas interesadas? pues en nuestro caso se pueden dirigir a los canales que tenemos de comunicación nosotros estamos presentes en redes sociales en 50pia en nuestra web tenemos las indicaciones para que conecten pero la verdad es que nuestra experiencia lo que venimos observando en el colectivo que depende un poco más de 50pia es lo que nosotros tenemos alrededor hay verdadera inquietud social por resolver problemas que surgen en la sociedad desde cómo proteger la propiedad intelectual a cómo hacer que mejore la imagen física de una persona mayor para que la gente ha más a gusto consigo misma hasta cómo sobrellevar mejor los estragos porque se producen estragos los estragos de la edad y hay verdadero ánimo de de llevarlo adelante con lo cual pues yo creo que nos va a ser va a ser va a ser difícil elegir para vosotros va a ser muy difícil elegir ya tenéis desarrollado el modelo para luego hacer esa primera selección sí 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 gracias a vosotros al apoyo que nos estáis brindando bueno toda la estructura que se ha generado en torno a la campaña de no es morimos por vivir la verdad que estamos volvemos a agradeceros bueno el dinamismo que nos habéis nos habéis bueno de alguna manera contagiado para que sea lo más sí al revés gracias Charo nos la habéis contagiado vosotros a nosotros de ahí la campaña yo creo bueno vamos a hablar con el otro protagonista del proyecto él es uno de los jóvenes emprendedores que va digamos a tutorizar acompañar a estos emprendedores más simios él es Andoni Goico Echea él es el fundador de la conocida cadena de hamburgueserías Goico Grill y en el caso de Andoni este joven emprendedor ya con una carrera de éxito hay una historia personal profesional vocacional muy ligada y linkada a este proyecto porque tú en realidad eres médico y de hecho estabas desarrollando el MIR en La Paz en la especialidad de geriatría cuéntanos un poco cuál es tu historial primero agradecerles la invitación y agradecer a Charo ahora la oigo y yo no sé en qué los voy a apoyar yo a ellos pero es que vienen con un empuje vamos primero llegar a ser mayor será es un sueño de todos nosotros y luego llegar a ser mayor y ser como Charo pues mucho más ojalá lleguemos con ese empuje y sí soy médico me vine de Venezuela yo creo que una de Caracas una ciudad muy incendiada por diferentes factores y salí como escapando ¿no? yendo de algunas situaciones complicadas del país y me vine aquí con mi título de médico y entré en La Paz en geriatría que era exactamente lo que quería y exactamente en el hospital que quería no tuve la suerte de lograrlo y por qué geriatría yo creo que la geriatría es una rama de la medicina espectacular en la geriatría habitualmente no atendemos a Charo atendemos a a pacientes mucho mayores ¿no? pero creo que el mayor tiene algo en común que a mí me apasiona ¿no? es la energía es que todo la mayoría de las cosas la ven positiva ¿no? y luego a diferencia de nuestra edad pues vemos las cosas como muchos problemas dificultades ellos lo que quieren es vivir y nosotros creemos que vivir es algo gratis o lo normal vamos nos corresponde vivir pues sí sí nos corresponde pero llegar a mayor es complicado y ellos ya lo han llegado y lo que quieren es seguir viviendo están luchando por vivir y por cada minuto que están pasando vivirlo aún mejor o más o una experiencia más excitante en la empresa a mí no me ha tocado tutorizar a un mayor sino todo lo contrario nosotros hemos buscado mayores que nos han tutorizado y nos han ayudado en varias áreas que por ejemplo gente de mi edad pues no manejamos suficientemente bien ¿no? y los mayores tienen mucha mejor experiencia no hay nada más sabroso que sentarse con tu abuelo a quien no tenga y escucharlo ellos aparte que son muy buenos escuchadores ellos te están preguntando siempre ¿y cómo estás? ¿y cómo está tu novia? ¿y cómo está tu esposa? ¿y cómo está aquello? ¿y cómo te va con esto? ¿y cómo te va con lo otro? y un momento que lo tuyo pues se acaba porque lo tuyo es tus cuentos de hace un año para acá y los abuelos no los abuelos tienen muchísima experiencia y estoy seguro que no solo nosotros vamos a ayudarles a ese empujón ¿no? de como de actualizar un poco de ayudarlos en actualizar un poco el proyecto que quieren y canalizarlo de las formas que a nosotros nos ha funcionado y ha sido eficiente pero ellos nos van a ayudar muchísimo a ver cosas y a entender cosas que normalmente una persona de nuestra edad pues no lo entiende entonces cuando nos invitaron al proyecto bueno me invitaron a mí particularmente yo sí creo que puedo aportar los emprendedores estaremos aportando porque es verdad que el emprendedor la vida de emprendedor aquí en España es muy sabrosa pero muy fuerte o sea hay que estar innovando todo el día hay que enfrentarnos a cosas que no nos imaginábamos todos los días pero para nosotros va a ser muy sabroso formar parte de esta experiencia en mi caso es que los mayores me fascinan y lo que han hecho toda la vida pues es ayudarme los inicios de goico quizás lo cuento rápido en el hospital había un sitio en donde yo me iba a beber algo todas las tardes este sitio cerró y el sitio era una maravilla pero yo creo que estaba mal llevado y me entraron las ganas de montar un negocio allí de hamburguesas o de pizzas quería algo rápido porque enfrentaba una universidad y sentía que poniendo algo rápido funcionaría y conseguí 50 mil euros prestados de mi padre montamos goicobril el primer goicobril siempre con los mismos valores que llamamos eficiencia, calidad y buen rollo al principio no entraba ni Dios nadie, nadie, nadie yo no conocía a nadie en Madrid conocía a mis amigos médicos del hospital iban una vez a la semana pero eso no era suficiente y luego empezó a llegar la gente por medios de por redes sociales la gente fue el boca en boca y empezó a llegar gente y gente hasta un momento que ya me estaba volviendo loco entre el hospital y el restaurante entonces renuncié al hospital y me dediqué única y exclusivamente a crecer goicobril pero crecer goicobril fue el truco ha sido unirme con gente unirme con buenas personas y buenos talentos y pues en este país pues hay muchísimo talento y ese ha sido el truco luego con el flujo de caja que hemos ido logrando pues tuve la suerte que no tenía cargas ni familiares ni nada sino que se reinvertía 100% en el flujo que íbamos haciendo y logramos tener hasta 10 locales el año pasado y ya con el equipo que teníamos por primera vez los bancos nos hicieron caso antes no nos daban nada porque bueno ¿qué casa tienes? ¿cómo lo avalas? no tengo nada tengo una scooter y ya y el año pasado pues hemos conseguido unos préstamos bancarios bien interesantes que nos están ayudando este año a afrontar un proceso expansivo pues mucho más importante no lo hubiera podido hacer solo en el equipo de boico hay ingenieros arquitectos comunicador social administradores gente de 50 años de 40 de 30 muchos de 20 y de 18 pero entre todos lo hemos logrado básicamente de la nada entonces si nosotros de la nada lo logramos pues una persona mayor sin duda puede lograrlo porque tiene mucha más experiencia y tiene iniciativas como esta tan bonita que están apoyando un proyecto para estas personas que tantas ganas tienen de hacerlo Andoni ¿cuáles fueron las principales dificultades en ese camino hacia el emprendimiento? nos estabas hablando de las dificultades económicas los grandes no nos hacían caso ¿con qué retos os tuvisteis que enfrentar para hacer en marcha este proyecto? Sí cualquier persona que sepa el sector le dices que tiene 50.000 euros y te dice que no no puedes abrir un restaurante con 50.000 euros básicamente nos fuimos a la tienda de muebles que todo el mundo conoce compramos toda la decoración allí y no nos gastamos nada y compramos una hornilla y llevamos con la cocina con una plancha pequeñita todo lo tuvimos que renovar a los tres meses porque todo se había dañado en la cocina ¿no? el dinero suele ser lo primero que te imaginas que es lo que no te permite hacer el proyecto si no lo tienes pero yo creo que no lo es con el dinero que puedes conseguir con tus amigos o familiares suele ser el paso menos importante para seguir adelante el proyecto lo más difícil de emprender es convencerte a ti mismo que puedes emprender todos aquí nos despertamos diciendo yo algún día voy a tener mi negocio o yo quiero lograr esto en la empresa en la que estoy o quiero lograr aquello en la casa quiero cambiar algo en la casa queremos emprender emprender es cambiar hacer algo distinto en un momento dado y nos ponemos barreras automáticas nosotros mismos porque nos damos miedo yo digo no, no puedo por esto entonces culpo a algo que no te está dejando emprender que no soy yo pero normalmente lo difícil es sobrepasar eso dar el paso hacer algo distinto mañana o hacer algo distinto todos los días y ese ejercicio te lleva a emprender cada vez más grande yo mi primer emprendimiento no fue este yo creo que este el emprendimiento fue muy grande arriesgar ese dinero y arriesgar el tiempo que estaba arriesgando pero el segundo emprendimiento fue arriesgar salirme del hospital que tenía un sueldo que era una maravilla bueno, tampoco una maravilla pero pero era algo fijo asegurado por un poco de años y el tercer emprendimiento es el del día a día yo feliz de la vida me puedo quedar con los 18 locales que tenemos ahora mismo pero pero necesitamos en este país gente que quiera emprender gente con ganas gente que quiera pues no 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 no